Hola estudiantes y padres, hoy les voy a enseñar cómo agarrar subtítulos en un video de YouTube y este les va a ayudar con los videos de las maestras si quieren subtítulos en inglés o si quieren subtítulos en español. Ahorita nada más estoy en una página cualquiera de Google Classroom y voy a escoger un video de YouTube. Voy a escoger este de estudios sociales. Y este video está todo en español. Entonces si quieren los subtítulos en inglés es lo que van a hacer. Van a aplanar esta cajita que tiene doble C. Y lo van a aplanar hasta que tenga una barrita roja. Luego van a poner este gear que es de settings. Le van a aplanar a este botón que dice subtitles, auto translate y van a escoger el idioma. Voy a poner inglés. Y ahora el video está en español pero tienen los subtítulos en inglés. Y puede traducir lo que está diciendo el video. Y por ejemplo si el video está en inglés puede ser lo mismo. Tienes que aplanar este botón que tiene la doble C. El gear, subtitles, auto translate y van a escoger Spanish que es español. Y si el video está en inglés va a tener los subtítulos en español. Espero que este les ayude. ¡ случаit Pfle! ¡itti pbase. ¡Eh! ¡Eh!